De chamaquito me decían coge dirección Y yo siempre detrás de la más dura del salón Ese eras tú, nunca hubo otra opción Y el que te mirara, tenía un problemón Me sentía dueño del bloquito y tú la sensación Aunque ahora estés con otro en una relación Mira que bien me va, salgo en televisión Y ya no he visto el Navy, ahora es Louis Vuitton Y solo quiero saber si me piensas todavía Y si hay algún chance de vernos algún día Pa' revivir el momento y cómo te comía Dime tú quién diría, qué me pasaría Recordando ese primer día de clase No nos conocíamos y aún así queríamos Cuando decíamos que pase lo que pase Y nos comíamos Luego repetíamos Me acuerdo el primer día Que escribí en la libreta Que tú ibas a ser mía Esa era la meta Dura sin ir al gym Dura sin hacer dieta Una bellaquita Pero bien discreta Y nadie se enteraba de sus trambos Sus amigas llamando, ella conmigo bellaqueando Eso era tu marca bajillo llegando El jueguito poco a poco nos terminó gustando Y ninguno sabía cómo esto acabaría Ahora somos dos locos viviendo una fantasía Sé que tienes a alguien más pero sigues vacía Porque dentro de ti sabes que sigues siendo mía Y si nos volvemos a encontrar Tú sabes lo que va a pasar Sí ¡Suscríbete! 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 Ay, ay, esta nota me tiene envuelto Ay, ay, estos cabrones quieren lo que tengo Pero les queda grande el puesto Lo que cuesta tu carro es lo que cuesta el outfit que tengo puesto Chequea la lista de los billboards huele bicho pa' que vea cuánto cuento Y en la Lambo da masa de los asientos Esta nota me tiene envuelto Ay, ay, estos cabrones quieren lo que tengo Pero les queda grande el puesto Lo que cuesta tu carro es lo que cuesta el outfit que tengo puesto Chequea la lista de los billboards huele bicho pa' que vea cuánto cuento Primer día de clase tomen asiento El Cati Y, brother, tú le metes perro, no así Yo lo mato fácil, si este full locker soy la Jordan, tú la ribu classic Ahora todos quieren pop, me dicen el taxi Ya pa' mí es normal matarlo porque puesto nada así Y volviendo a nacer me llegan mejor ni lo intentes Baby, el público no miente Yo soy el favorito, el que diga que hay uno más duro miente Me envidian porque estoy viviendo mi sueño a los 20 Y ahora está llamando hasta el que no me cogí en serio Y se encojonan porque sin mamarla tengo en play Tan jodido de tener la vida hecha Y se encojonan porque brillar se me hace un mamey Y, güeputa, no me cuque yo si corto me echa Ulito Esta nota me tiene envuelto Y estos cabrones quieren lo que tengo Pero les queda grande el puesto Puedo saltar a una mansión con la cadena y el reloj que tengo puesto Mi pregunta en la calle huele bicho pa' que vea cuánto cuento Mi vida es un sueño, facturo hasta cuando me acuesto Y a las babies que le meto son todas exóticas La receta original es mía, tú eres un copycat Páster la uni, mire, que andamos en otra órbita Hoy quemé una seta, aunque sufro damas crónicas Siempre con una pinta de gala Ya me cansé de la Supreme Y tú todavía me tivo en Zara Detroit pa' el 2004, cabrón, me siento bien guala Si quiero te entierro Ya estás con tu propia pala, me siento fenomenal Cogí vuelo y ahora quién me baja Siempre que ponen la pista lo que tiro en caja Ustedes no me cachan ni aunque yo les dé ventaja Me copian el flow y saco otro nuevo de caja Esta nota me tiene envuelto Ey, ey, todos estos cabrones quieren lo que tengo Pero les queda grande el puesto Ey, ey, lo que cuesta tu carro Es lo que cueste el outfit que tengo puesto Ok, ok, chequea la lista de los billboards Huele bicho pa' que vea cuánto cuesta Primer día de clase tomen asiento Y en la Lambo da masaje los asientos Quedan Mora, el Casti Y hue' de puta Y G-Yedda y G-I-Music Y Malonino Tú dime cómo le hacemos Baby, pa' volver a ver, ¿no? Sí, tú siempre dices que te sientes bien Pero mientes tan bien que te creo Y ya tú sabes que lo mismo es tuyo Porque contigo es que yo fluyo Así que dame una razón pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él, pero no eres feliz Porque soy tuyo Baby, contigo es que yo fluyo Dame una razón pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él, pero no eres feliz Baby, yo solo pienso en vernos Prender pa' luego comernos Estamos claros que está mal Pero qué rico cuando lo hacemos Y a tu nombre hoy prendí una seta Llena de humo la camioneta Me siento fuera del planeta Trato de olvidarte, pero es que la neta Ese cuerpo me tiene enviciado Tráeme diez botellas que ando despechao Tus fotos con él me salen por todos lados Esperando el mensaje de que están dejado Pa' buscarte y bellaquearte Como cuando en mi cama temblaste Baby, sueño con tocarte Y lo que queda de mí, que lo llevaste Eh, 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 eh Tú te lo llevaste Eh, eh, eh Tú te lo llevaste Eh, eh, eh Tú te lo llevaste Y ahora soy tuyo Porque contigo es que yo fluyo Así que dame una razón pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él, pero no eres feliz Porque soy tuyo Baby, contigo es que yo fluyo Dame una razón pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él, pero no eres feliz Y baby, todo lo mío es tuyo Porque contigo es que yo fluyo Tú la nota me la subes Por eso al resto la excluyo Yo ni duermo Y tú tienes la culpa Porque sigue si ni te gusta Deja ese cabrón, baby Que yo pago la multa Cuando no se debe Cuando más se disfruta Y en tu cuerpo me perdí Quise tocar el cielo cuando te lo di Tan rico que el otro día volví a repetir Tu amiga llamando y tú no te querías ir Sin cojones me tienen las opiniones Con la única que no me pongo condones Yo lo coloco y tú te lo pones Hoy puede que el alcohol nos traiciones Y nos de concomernos Pero eso ya lo sabemos Todo de ti depende Si en esto nos envolvemos Y ahora soy tú Yo loco, yo loco, yo loco Porque contigo es que yo fluyo Así que dame mi razón pa' seguir Como lo sabes, ¿qué es lo que quieres? Sabia caerá, y tu vida grita Lo escogí, pero no lo perdí Lo, 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 no, eh Y hoy la noche está Pa' amanecer, no Él nunca sabrá la verdad Ni todo lo que hacemos Si te pregunto dónde estás Dile luego nos vemos Nos lo dejemos a mitad Después que lo empecemos Y dime cuándo será El día que por fin andé sola Y avísame si él se va Y te salgo a buscar, no importa la hora Y dime cuándo será El día que por fin andé sola Y avísame si él se va Y te salgo a buscar, no importa la hora Mami, tú dices que no Pero tu mirada miente Y sin querer queriendo Yo me paso en tu mente Tú lo sabes, conmigo es diferente Obvio, si con él ni se siente Y aquí siempre está todo fin ofendido Valentino Lo que pidas te lo conseguimos Con el que te pasa No pisa dónde caminó Tú eres mía desde que nos conocimos Y dime qué ves Cuando me ves Obviamente recuerdos de la última vez Ahora es diferente Salgo en la TV Pero no se me olvida nuestra primera vez Cuando nos cogieron Están bellaqueando En la parte de atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro Y dime cuándo será El día que por fin andé sola Y avísame si él se va Y te salgo a buscar, no importa la hora Y dime cuándo será El día que por fin andé sola Y avísame si él se va Y te salgo a buscar, no importa la hora Veinticinco ocho pa' ti bebecita Puesto pa' hacerte to' lo que tú necesitas Le gusta duro, pero también despacito como Ponce Está tan rica, no falla una clase de coffee Recuerda que el que come callao Repite, baby, yo que soy esmayao Pa' robarte yo salí en Macarao Y ese culo hoy se va secuestrao Y es que tú mejor quedas como Mari Siempre le llegas a mi hija del party Con él tú te enojas, conmigo te mojas Robo como el lobo a la caperucita rojo Cuando nos cogieron bellaqueando En la parte atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro Cuando nos cogieron bellaqueando En la parte atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro Y a mi hija del parque Y a mi hija del pico Y a mi hija del parque Y a mi hija del parque Y a mi hija de menudo Normal siempre fue un charro Y a mi hija del parque Y a mi hija de menudo Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, lo nuestro es algo aparte y la cama fue testigo De todas esas noches, de todos esos gemidos Todavía escucho tu voz cerquita de mi oído Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancao en tus recuerdos perdidos El DM explotao pero las dejo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo más tú tienes la culpa Llevo años pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra pero si me llama Le llego volando en la Mercedes Voy calzuleando y cuando no está Te sigo imaginando sin ropa en mi cama Mi nombre gritando y si me llama Le llego volando en la Mercedes Voy calzuleando y cuando no está Te sigo imaginando sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llama yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida nadando en lo hondo Yo siento tus latidos aunque me quede sordo Y dime tú cómo es que se sana este dolor Si ya la ve la sábana pero siguen con tu olor Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas Pero extraño tu sabor Así que si me llama Le llego volando Todo es mejor si ignora lo que andan comentando Y cuando no está Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Sin ropa en mi cama Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino a ella a las cinco doce Y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce Chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé rose Borracha, toita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato a ese par Lo que quiere es bellaqueo en la playa de Champal Tiene el flow medio retro, a veces usa van Tiene espalda envidiosa, pero no se la dan La botella bajando, la no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan sin gustarlos pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche tapa pasta y pelea No juega pelota, pero pichea No vende droga, pero to'a el flow se lo capean Si son la dentadura, me soy, se la blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que es la más, a veces son las más finas Echarle premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china, me caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da al vino y a la 512 Y a la 512, y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512 Y a la 512, y a la 512 La que se pasa misionando, ese es mi shorty Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body Que la ponga a sudar y se la coma enterita en el asiento atrás Envidiosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso las dejo Un hijo de puta, baby, aunque me dé el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le da hasta abajo en los parís de marquesina Y ya es rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata ganter pero de la fina Y hoy dijo que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la cinco doce Y a la cinco doce Y a la cinco doce Tú y yo somos tan diferentes Baby, pero tan iguales Sé que te escriben pales Pero en la cama no hay quien me iguales No, oye sin celulares Voy a navegar tus mares Sin protección En este juego todo se vale Y yo te pongo musiquita de fondo Los vecinos que se hagan los soldos Y que tus gritos se acostumbren Porque hoy de nuevo te robo Y me encanta la carita que pones Cuando te pongo en posiciones Que nunca había sentido Yo contigo me tiro misiones Y me encanta la carita que pones Cuando te pongo en posiciones Que nunca había sentido Hoy yo doy las instrucciones Tú cierra las cortinas Y deja que esto empiece Te lo voy a hacer pa' que mañana me piense La luna está llena pero ya amanece Y en este trambo llevamos un par de meses En la cama el pasco se sella Un par de botellas Y cuando te lo pongo te hago ver la estrella Ese cabrón piso pero sin dejar huella Y esta gente te tira pero toditos se estrellan Y tú y yo en la cama Dos anormales Qué rico es comernos como animales En una misma noche polvo echamos palés Ya me conozco tus males Y esta rutina de comerte ya es necesaria Baby te caliento y sin tirarte labia De tanto tocarte ya conozco el área Y pa' hacerte venir por más tengo varias Me encanta la carita que pone cuando te pongo en posiciones Que nunca había sentido Yo contigo me tiro misiones Y me encanta la carita que pone cuando te pongo en posiciones Que nunca había sentido Hoy yo doy las instrucciones Y tú te quitas la ropa y me subes la presión Así que comerte es la única opción Ese cuerpo tuyo baby es mi maldición Y de tu punto G ya tengo la ubicación Tú te pones caliente yo también un poco Y que se joda baby y nos vamos a lo loco Te pones en fila y se romperte los chocos Mami yo convierto en oro todo lo que toco Y estos cabrones a mi lado se quedan cortos Qué rica te ves en pantalones cortos Cuando te los quitas nunca me comporto Y si quieres te lo pongo de septiembre hasta agosto Y me encanta la carita que pone cuando te pongo en posiciones Que nunca había sentido Yo contigo me tiro misiones Y me encanta la carita que pone cuando te pongo en posiciones Que nunca había sentido Hoy yo doy las instrucciones Loco que es lo que tú dices Que estoy gracio Cabrón pues claro si antes estaba jodido Ahora ando en la Mercedes Y ni la guío En esta mierda cabrones son hijos míos Loco que es lo que tú dices Que estoy gracio Cabrón pues claro si antes estaba jodido Ahora ando como de lo que ni la sigo Y sin querer miren lo que me convertí Y atentos que empezó el drill Hay versión en el 2000 Estas pistas las cocinó A veces las tiro al grill La cuenta estaba vacía Pero ya le hice un refill Y mensual me estoy fumando 3000 Ellos tiran pero siempre salgo y los opaco Ando tirado pa' atrás fumándome un tabaco El rookie que los tiene sentado en el banco Cada vez que me toca el turno alba te la saco Sigo en la mía normal Aunque soy medio normal Tú sigues de waterboy en el cuadro regular Ese flow tuyo made in China lo mandaste a buscar Si quieres te presto el mío pa' ponerte a sonar Loco que es lo que tú dices Que estoy gracio Cabrón pues claro si antes estaba jodido Ahora ando en la Mercedes Y ni la guío En esta mierda cabrones son hijos míos Loco que es lo que tú dices Que estoy crecio Cabrón pues claro si antes estaba jodido Ahora ando como de lo que ni la sigo Y sin querer mirar lo que me convertí yo Me convertí en lo que no querían Mientras ellos dormían yo estaba joseando en la mía Quieren caminar conmigo los que no me seguían Mi valor va subiendo como los cuadrados que envían pa' la USA Ya no careco de nada cabrones vivos como un rey Ya dinero tenemos pistola tenemos Ronca cabrón y la vuelta te hacemos En este mundo rodeado de maldad no se puede ser bueno Respeta a todo el mundo para nadie le temo Cabrón tío un fire y no me quemo A lo baribón estoy dando horrones con el parque lleno La puta bestia me dice en el go Mínimo son veinte si quieren un show El cuello está frío no salgo sin coke En Miami en el Lambo en el bote Botellas de space en el bokeh Le vamos a picar la mano el que me toque Tengo los palos ready pa' cuando la guerra explote Que es lo que tú dices Que estoy crecio Ando en la troca y los fillies están prendidos Y si alguno se me cae Saco el ticket y lo fío Y lo que pase después no es problema mío Loco que es lo que tú dices Que estoy crecio Cabrón pues claro si antes estaba jodido Ahora ando como de lo que ni la sigo Y sin querer mire lo que me convertí yo Manito que es lo que tú dices Hay que date luz No me llames si no es pa' cuarto Que no estoy en gente Ruedes durísimo Deme un saco de banda Hablamos cuando hablemos Voy a cambiar el número Yo 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 voy a cambiar el número Hace mucho que ya no sé de ti Dime qué me cuenta Te he escrito en varias ocasiones pero no contestas Extraño tus besos, tu cama y todo eso Me paso bebiendo por olvidar Pero aquel día siempre regreso Cuando te conocí bailando La disco explota Cuando va a escapar Y tu gato llamando Yo te conocí perreando Pero pasó algo más Yo me dejé llevar Y terminamos pescando Tú y yo perreando Una de dos Pegadito yo guayándote el maón Lo nuestro es un problema sin solución Y pa' no pensarte me aprendí otro blond Y tú quieres pero te hace La que no quiere ni hacer las paces Baby basta ya de disfraces Y si tiene que pasar que pase Y tú quieres más pero te hace La que no quiere hacer las paces Baby basta ya de disfraces Si conmigo tú cortabas clases Si conmigo tú cortabas clases Y aquellos días de escuela todo era mejor Noches de travesura, noches de terror Me acuerdo que lo hicimos hasta en el ascensor Baby si me lo pides yo te bajo hasta el sol Y yo por ti me quemo aunque lo pierda todo Sin ti no tengo nada aunque lo tenga todo Y no es que el fuego que había volvió Lo que sucede es que nunca murió No, pa' que sepas dónde estoy Subo mi historia Ese cabrón no sabe que tenemos historia Y que siempre que lo pongo te llevo a la gloria Aquí está tu dedicatoria De cuando te conocí bailando La disco explota Tú andabas a escapar Y tu gato llamando Y yo te conocí perreando La disco explota Y tu gatito llamando Poco al cielo Caigo al suelo Cuando con él te veo Lo nuestro lo vencerá Lo nuestro lo vencerá Lo con el cielo Caigo al suelo Cuando con él te veo Lo nuestro lo vencerá Oh, 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 oh Y con la que tú quieres yo siempre le gano Y ya no ando en carro, son máquinas Me como a la que menos te imaginas Tú y yo no estamos en la misma página Nos romques sin estamina Porque vamos a romper la ley Hoy anda a fuego Y si la tuya se pega, le mando fuego Botella pa' más de seis Y es porque puedo Cabrón, si me da la gana, ¿cuánto me quedo? Vamos a romper la ley Hoy anda a fuego Y si la tuya se pega, le mando fuego Botella pa' más de seis Y es porque puedo Mami, si me da la gana, ¿cuánto me quedo? Y siempre que llegamos Se siente la presión Calladita, pero me gusta el calentón Y todos quieren probar lo que hay Bajo del mahón Es lo que es la sensación Hoy me voy a fuego Y el alcohol lo facilita Vamos a comer, no nos conocemos ahorita Un bellaqueo, la noche lo amerita Bebé, ¿qué tal si pa' tu casa me invitas? Y lo resolvemos Nos comemos Hasta en la vista, baby Luego nos vemos A nada nos comprometemos Y a nadie le contemos To' lo que hacemos Porque vamos a romper la ley Hoy anda a fuego Y si la tuya se pega, nos vamos a fuego Botella pa' más de seis Y es porque puedo Cabrón, si me da la gana, ¿cuánto me quedo? Vamos a romper la ley Hoy vamos a fuego Y si la tuya se pega, nos vamos a fuego Botella pa' más de seis Y es porque puedo Cabrón, si me da la gana, ¿cuánto me quedo? Me quedo Yo ya ando problemático Romper la calle ya es un hábito Y al lado mío suenan básicos Bebé, ¿qué haces si me pego? Piensa rápido Que el gato es tuyo y él me vio Y se puso como pálido Y mi cuello brillando más que mil estrellas No te muerdas conmigo, discútele a ella Este se acaba una y traímo otra botella Me roba tu gata si quieres a la querella Que yo sigo en la mía chilindrina A mí déjenme tranquilito, relax en mi esquina Hielo en la muñeca, fuego en la cabina Parece que me robé la fórmula de Pina Y hoy ando a fuego La calle prendía en fuego Y hoy ando a fuego La calle prendía en fuego Como me robé la fórmula de Pina Ay, 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 si me da la gana, contame en casa Ay, 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 ay Y dame una razón pa' no olvidarte Aunque en realidad ya lo intenté Te fuiste pero no borraste Lo que estaba escrito en el papel Y dicen que a cada historia le llega su final Pero lo nuestro es un cuento de nunca acabar Sé que nunca he sido fácil tampoco de rogar Pero si no he estado aquí siento que todo sale mal Y se lo pido al destino que te ponga en mi camino A ver si recuperamos todo el tiempo que perdimos Tú con él, yo con ella, más que mucho fingimos Lo nuestro se acabó, pero no porque quisimos Y ya sé que volveré a hacerte mía Y pa' volver nos encontrar Sigo esperando el día Y aunque por fuera sonrío Por dentro sigo vacío Ya casi ni me conozco Sin ti me siento perdido Y aunque por fuera sonrío Por dentro sigo vacío Ya casi ni me conozco Sin ti me siento perdido Sin ti me siento perdido Sin ti me quedaría Sufriendo fue que sufriendo Sufriendo fue que aprendí Sufriendo fue que aprendí Y aunque por fuera sonrío Por dentro sigo vacío Por dentro sigo vacío No tengo ni palabras pa' explicarte lo que siento He estado con otra He estado con otra pero imaginando tu cuerpo Y yo te dejé volar Pensando que iba a regresar Y yo llego al final Y yo llego al fin del mundo Si es al lado tuyo Quizá no queda na' pero yo lo construyo Ey Y yo sé que quieres también Aunque sabes que esto no está bien Tú duro nueve y ya subiste un ten Con ese trajecito Philip Plain La cartera, los zapatos, todo te combina Sigilosa mami pero todo una asesina Y me gustan así que nadie las domina Podemos escapar, no dime tú qué opinas Y vámonos pa' una playa Y tiramos una toalla Y viejos tiempos recordamos Aunque ya ni nos hablamos Si vuelves nunca te vayas Ey Y vámonos pa' una playa Y tiramos una toalla Y viejos tiempos recordamos Aunque ya ni nos hablamos Si vuelves nunca te vayas Y yo llego al fin del mundo Si es al lado tuyo Por ti yo bajo el cielo Y más dejo al orgullo Llego hasta el fin del mundo Si es al lado tuyo Quizás no queda na', pero yo lo construyo Ey Y yo siento que me elevo cuando te toco Contigo se arregla lo que esté roto Y a mí sin cojones que hablen de nosotros Hoy saco la nave y tú de copiloto En la Lambo Capsuleando por Miami Patrullando ese cabrón Ni que roncando Yo te llevo a puro pa' y el disque pa' hablando Ey Qué rica tú te ves con el pelito rubio Baby, ese cuerpo es más mío que tuyo Tú y yo nos comimos hasta en el estudio Ellos hablan pero solo son murmullos Ey Qué rica tú te ves con el pelito rubio Baby, ese cuerpo es más mío que tuyo Tú y yo nos comimos hasta en el estudio Y ellos hablan pero solo son murmullos Y tú me avisas y ya a la hora que sea Yo paso a buscarte Ey Y si te sientes culpable Tú me tiras baby Puedo castigarte Tú siempre has sido aparte Lo nuestro va de antes Y por recuperarte Yo le llego al fin del mundo Si es al lado tuyo Por ti yo bajo el cielo Y me dejo el orgullo Y yo llego al fin del mundo Si es al lado tuyo Por ti yo bajo el cielo Y me dejo el orgullo Llego hasta el fin del mundo Si es al lado tuyo Quizás no queda na' pero yo lo construyo Y me dejo el orgullo Y ya ni sé ni cuánto me he buscado No fue que me crecí, es que últimamente ando volado Y siempre con los ojos colorado Yo antes no tenía nada y ahora vivimos en un avión Así como lo soñé, ya se me dio Le sacamos el dedo al que no me la dio Ellos me vieron bien y les dolió Yo sigo en baja, pero no me bajo de un avión Así como yo lo soñé, ya se me dio Le sacamos el dedo al que no me la dio Ellos me vieron bien y les dolió Yo sigo en baja, aunque ya no me bajo de un avión Siempre en el aire me creo aladino Soy butón homochino Los ojos siempre chinos Yo no, pero ella se vino Por eso repetimos Y un saludo a la compé Que diga mi sobrino Y que me va cabrón, lo sé No me muevo sin chofer Que estos cabrones hablan mierda Ya yo me acostumbré Nunca he perdido el cliché Y a tu baby le piché Porque andaba con otra Pero después la switché Y siempre en retro ya boté las Versace Y no he perdido ni un match No me hable si no es de cash Ando en el cielo y de acá arriba Bote y no se ve na' Me escucha hasta tu mamá Ustedes no andan en na' Y yo viviendo en un avión Así como lo soñé ya se me dio Le sacamos el dedo al que no me la dio Ellos me vieron bien y le tolió Yo sigo en baja pero no me bajo de un avión Así como lo soñé ya se me dio Le sacamos el dedo al que no me la dio Ellos me vieron bien y le tolió Yo sigo en baja Ahora vivo en un avión Hace tiempo dejé atrás el drama ¿Qué cambió? Antes era la guaguela ama El afán que tengo ahora es diminuto Se daño el Richard Milley No marca los minutos Se lo llevé al joyero Me cobro 15 mil Lo que cuesta tu Rolex Niño vete a dormir Tengo una cuenta mía Bajo un nombre que no es mío Libre de investigaciones Por si ocurre un león Ya no se paga renta Tengo salda a la cuenta Y mi caleta si mal no calculo Tiene más de 50 Diamantes en mi cuello En verdad son pales Más de 1500 tenis Dos originales Yo tengo la grasa Siempre fumo melaza Tengo todo lo que yo quiera Sin salir de mi casa Le meto presión Aparte yo tengo un corricho cabrón Pregunto en la calle si tiene tus dudas Ahí te ponen claro un amor Tengo el recaso de más de un millón Todo se los debo a este reggaetón Gracias a Dios Hola, papá Así como yo lo soñé ya se me dio Le sacamos el dedo al que no me la dio Ellos me vieron bien y les dolió Yo sigo en baja aunque ella no me bajó de un avión Ey, yo, Austin baby Lama Rizer Al canal pa' Mora Má déjame saber y te paso a recoger Nos podemos escapar y desaparecer Tú sola paga el cel que nadie venga a joder Porque no sabemos si nos volveremos a ver Y la curiosidad Te juro me está matando junto a la soledad Mami, qué habilidad Pa' qué me estás calentando si no vas a hacer na' Tú déjame saber y te paso a recoger Nos podemos escapar y desaparecer Tú sola paga el cel que nadie venga a joder Porque no sabemos si nos volveremos a ver Y la curiosidad Te juro me está matando junto a la soledad Mami, qué habilidad Pa' qué me estás calentando si no vas a hacer na' Ey, diablo que abuso, mato, estás en tu pic Y hace rato que te llevaste ese primer pic A todas las que le di ya me pidieron repeat Pero te lo juro, mami, que estoy puesto pa' ti Y no podemos escapar Bebé, pa' donde tú quieras Una villa frente al mar, en rincón Isabela Te compré dos bikinis a ver si te quedan El creepiste en la mesa y el vino en la nevera Y quiero darte más pero sin descanso Y yo contigo me caso y a todas las reemplazo Dicen que el amor es un atraso Y me hace quererte más lo que tengo en el vaso Me fascina eso que no le gusta peliculear Pero siempre me tira después de trabajar En bajita siempre, mami, nadie se va a enterar Solo tienes que llamar Y me dejas saber y te paso a recoger No podemos escapar y desaparecer Tú sola pa' ver, sé el que nadie venga a joder Tú déjame saber y te paso a recoger No podemos escapar y desaparecer Tú sola pa' ver, sé el que nadie venga a joder Porque no sabemos si nos volveremos a ver Y la curiosidad Te juro me está matando junto a la soledad Mami, qué habilidad Pa' qué me estás calentando si no vas a hacer na' ¡Suscríbete! Mami, qué habilidad No te puedo ver, no Sin quererte tocar, podemos resolver Tú solo da la señal Si es por mí donde sea, después que nadie vea Lo nuestro es un secreto y eso no se negocia Y apenas te toqué y ya estábamos jodas No podemos comer, pero no digas nada Y apenas te toqué y ya estábamos jodas No podemos comer, pero sin decir nada No podemos comer, baby, pero con discretion Envíame el ping y yo le llego al location Capeo los condones en el gaspecho Y te caigo en cinco minutos en el full inyecto Porque yo te tengo gala y tú me tienes Bien bellaco, yo voy por y con los filly Los mochillos y un par de sacos Pa' que quememos bebecita y nos comamos Y después arrebatadito la patita nos echamos Y yo mirándonos Deseándonos, calentándonos Y apenas te toqué y ya estábamos jodas Nos podemos comer, pero no digas nada Y apenas te toqué y ya estábamos jodas Y apenas te toqué y ya estábamos jodas Nos podemos comer, pero no digas nada Y apenas te toqué y ya estábamos jodas Nos podemos comer, pero sin desayunar Un par de botellas Y terminaste mirando a la luna a la una estrella Y ya estábamos jodas Y ya estábamos jodas Y ya estábamos jodas Pásate todo lo que dices por mensaje No me pidas que te baje, no Y baby mi número grábalo Y cuando me tengas ganas solo márcalo Si ese cabrón te llama el cielo apágalo Empezamos el luna y terminamos sábado Bellaqueando en la suite de mi hotel Conmigo no vas a visitar la torre Eiffel Pero te puedo quitar el panty channel Y comerte entera baby como no es aquel Y no me importa quién vea Vámonos a fuego Tú te pones nerviosa cuando me pego Una vuelta en mi carro nuevo Y brinco para el asiento del pasajero Porque ese cuerpo tuyo mami es tortura Las tetas hechas pero el booty es natural Y de mi bellaquera tienes la cura Dame ese culo de regalo sin envoltura Y dale pégate Y hagamos eso que no haces como a nadie No hay por qué dar detalles No, tú solo pégate Pa hacerte todo lo que dije por mensaje No me pidas que le baje Me sigue Yeah Siempre doloroso como puta de Eleven Yo vivo celebrando porque el dinero me llueve Traje el pato pa' que fume Y pa' que te le ve Tú te vas a juquear a la primera que me pruebe Con ese culo me saque la loto Hago chavo con cojones pero los exploto Un delincuente con el corazón roto Te saque la Liguago con 50 de pronto Todavía sea cuerpecito mami es tortura Yo te mato en la B.M. o en la oscura Cada outfit que te pones te ves más dura No soy Nicki pero vamos a ser travesuras En casa de tu mai, dile a tu pai Que yo estoy como como si fuera un Akai Si tú quieres bella que hay Dame una raya en la cama un doctorado baby como Tony Dice Así que pégate Y hagamos eso que no haces con más nadie No hay por qué dar detalles No Tú solo pégate Pasarte todo lo que dices por mensajes No me pidas que le baje No Un par de botellas Un par de botellas Y terminaste mirando la luna a la una estrella Y che lo que digan que ella es de mi Me sigue o no me sigue La presión Jayco, Jayco Orte Nora